Música 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 Chica no había más cuando era con su medir Porque lo verás, cuando nos vemos el de mi mamá Por subir la santa voz, porque me lo fijó Si no me lo hará ir, no me lo hará ir, no me lo hará ir Ya va a subirme mucho más que el delito sea su amor Hey, para dar la pena, y ya me voy a dar ya Ya llego el sol, boy Hey, cuando a mí me doy un tranquilo, me voy a dar Canto para pedir alma de la torre, mamá Pero yo no puedo, porque yo no soy un pelado Para el sufrimiento de la quimioterad A ver si vas a visitar, y ya será de la radio Fumaré mi ganancia, siempre Porque te voy a molestar Hey, 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 yo Me vas a generar y decir, pregúntenle a la gente ¿Qué tomo está separado? Fumé mal atento Dime los plantas que no hay nada de enfrente Que yo no quiero y dejo así volar mi mente Que yo no siento, no le quite ni llevas a la gente Tengo la niña de enfrente, que yo no soy un melincuente No sabe nada Yo no quiero y dejo, no le quite ni llevas a la vida Todo el fruto de la época, todo el motivo Por fumar la granja, todo el que se me ha seguido No, tu pelo, porque yo se río Si yo no me íbamos a enterar con mi marido Porque acá me lo dejamos que no hay comida Consumir la santa por el propio beneficio Que no hay nada que ningún mal y sacrificio Tengo yo mismo que mucho más que por mi fe Y yo no me voy a dar la vida Unos pasos y patélicos que se nos divina Otro que camina con la idea de la máquina Otro se ha pasado, no encuentro un día de última Todo el piso nunca más que subir a la cima Otro día no tengo que hacer a mi último Otro día no tengo que hacer a mi último